2, 3 probando, 1, 2, 3 2, 3 probando, 1, 2, 3 Bien. Familia, buenas, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, bienvenidos al Rincón Guadalupano, nuestro espacio de oración. Gracias por conectarse, somos miles de personas de diferentes partes del mundo que se unen a rezar el Santo Rosario por el mundo en las redes sociales. Gracias de verdad a todos los abuelitos que se conectan, a los padres de familia, a los recién casados, a los jóvenes, a los niños, familias guadalupanas enteras que se juntan aquí en este espacio llamado el Rincón Guadalupano. Gracias, gracias, gracias por sus oraciones. Yo rezo por ustedes también todos los días. Estamos en vivo y estamos vivos. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Vamos a ver Instagram, sí, estamos en vivo, estamos en TikTok también en vivo y en Facebook también. Ayer tuvimos fallas técnicas y ya no me pude conectar, pero ahora, ahora sí, es temprano, son las, ya son las siete. Vamos a rezar. Vamos a rezar porque tengo que ir a misa todavía. Después hacer un poco de ejercicio, cenar, estudiar un poco y descansar. Es muy importante descansar también. Bueno, familia, aquí seguimos poniéndonos al corriente de todo lo que está pasando en nuestro país. Muchas cosas. Bueno, antes que nada, quiero, quiero ofrecer este rosario. Por el eterno descanso del charro Lomelí. El charro Lomelí y Chema Navarro. Chema Navarro, naveja de León Guanajuato. Y por las intenciones de la familia Álvarez. Y por las intenciones de la familia Álvarez. Familia, lo, lo que, lo que pasó en Guerrero. Hemos estado viendo videos, leyendo noticias, hablando con, con muchas personas. Y la verdad es que nos, nos, nos mueve el corazón a todos. Y es por eso que tenemos que actuar, actuar cada quien haciendo lo, lo que sea, lo que puedas. Pero no nos podemos quedar quietos. No nos podemos quedar quietos. México es un país que cuando de solidaridad se trata, somos el número uno. Somos el número uno. Y hoy más que nunca vamos a, a demostrarlo. Con, con, con esa fortaleza que nos caracteriza de, de trabajar unidos. Porque juntos somos más fuertes y con esa fortaleza vamos a sacar a México adelante. Como siempre, como siempre lo hemos hecho. Todos, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su campo. Yo creo mucho en el poder de la oración, pero eso sí. Después, la oración, el amor que recibes de Dios por medio de la oración, hay que ponerlo en práctica. Porque si no, se queda solamente en la oración. Y oración que no pone el amor en acción, pues entonces no fue, fue de dientes para afuera, nada más, ¿no? Entonces, pues nada, aquí me llegan nuevos, nuevos datos. De este huracán Otis, categoría 5. Uno de los huracanes más violentos, sin duda alguna, ¿eh? Más violentos que ha tocado nuestra tierra aquí en México. El director de comunicación social del ayuntamiento de Acapulco actualizó, ya actualizó la cifra de muertos, que son 30, 30 muertos, 30 cuerpos localizados. El gobierno nacional sigue diciendo que son 27. Los medios de comunicación hablan de muchos más. Ya veremos más adelante un muerto, uno solo. Es suficiente para que sea una tragedia. Lamentablemente son más de uno, son, parece que son más de 30. Ya nos irán informando qué está pasando. Los cuatro desaparecidos son de la Marina. Ya se logró encontrar uno, uno de los cuerpos, así que son tres los desaparecidos. Pero también dentro de esta tragedia suceden cosas buenas. Número uno, la solidaridad de todos. Eso es una buena noticia. Cuando de tragedias se trata, México se une y le pone mucho corazón y pone el amor en acción. Entonces, hoy más unidos que nunca, a pesar de que vivimos en un país bastante dividido, bastante dividido, tristemente estas tragedias, por un lado, nos causan mucho dolor, hay muchas pérdidas, hogares, coches, pérdidas económicas, muertos, que eso es lo más trágico, desaparecidos. Y a veces suceden estas cosas para darnos cuenta de que somos una familia y que tenemos que trabajar en unidad. Dejar las divisiones a un lado, por favor, dejemos las divisiones a un lado y vamos a unirnos hoy más que nunca para sacar a México adelante. También los reencuentros comienzan a producirse. Los reencuentros, gracias a Dios, es una muy buena noticia en medio de esta tragedia, donde quedaron completamente sin comunicación y siempre uno piensa lo peor. Estos encuentros, estos reencuentros empiezan a producirse y eso es una buena noticia, gracias a Dios. La falta de energía eléctrica se debió a que cayeron 58 torres de alta tensión, 58 torres de alta tensión. Toda la red eléctrica está semidestruida o totalmente destruida, o totalmente destruida. Desde hoy por la mañana hay poca, poca electricidad. Los teléfonos funcionan de manera intermitente. Y no hay agua, no hay agua corriente en la ciudad de Acapulco. La autopista del Sol ya está habilitada con reducción de carriles, solo para vehículos ligeros, no para trailers. Ya hay conectividad, ya hay conectividad y los servicios de teléfono ya están funcionando poco a poco, paso a paso. Ahí vamos, ahí vamos. Habilitaron ya el Aeropuerto Internacional de Acapulco como puente aéreo y para que las líneas comerciales puedan sacar turistas. Este viernes, igual, la base militar donde se concentran las despensas y el agua. Hay centros de acopio en muchos lugares del país. Ahí vamos, poco a poco, saliendo adelante. Se necesitan alimentos enlatados, pañales para bebés, agua potable, vendas, analgésicos, elementos de limpieza, de higiene personal, café, chocolate, azúcar, frijoles, es lo que nos están pidiendo. En los vuelos también arriban médicos para atender a los afectados. Muchas personas están tratando de llevar víveres a la zona más afectada por el huracán Otis, que causó estragos en el estado de Guerrero, como bien sabemos. Se espera que este viernes llegue a lugar uno de los aviones humanitarios con comida y agua. O sea, hoy la escasez de combustible se siente en la carretera a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, a unos 100 kilómetros de Acapulco. Me están llegando aquí estos mensajes. Estoy escogiendo leer algunos, otros ya son noticias que salieron en la mañana, porque esto se va actualizando cada hora. Hace dos días les pasé el número de cuenta. Se los voy a volver a pasar otra vez, para que todos seamos parte de la solución. Se puede donar a la cuenta de Cáritas México. Repito, esto es muy importante, cada quien lo que pueda. Cáritas México, número 0123456781. Repito, el número de cuenta de Cáritas México, 0123456781, del BBVA. A nombre de Cáritas México, IAP. El IAP cable es el 0121-800-1234567815. Repito, número de cuenta de Cáritas México, 0123456781, del BBVA. A nombre de Cáritas México, a nombre de Cáritas México, IAP. Cable 0121-800, perdón. Repito, el cable 0121-8000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Repito, el cable 0121-800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. También a la de la Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja Mexicana, número 0404-0404-0606, del BBVA, banco. Para recibir donativos económicos. Repito, el número de la Cruz Roja es el 0404-0404-0606, del BBVA. Bueno, familia, vamos a rezar por nuestros hermanos del Estado de Guerrero. Hoy es viernes 27 de octubre. Estamos listos, amigos de TikTok, amigos de Instagram, amigos de Facebook, amigos de YouTube. Saquen las armas, el rosario, un arma muy poderosa contra el demonio. Familia, es muy importante. La oración, el poder de la oración. Sigamos rezando, sigamos remando hacia mar adentro, rezando el santo rosario por el mundo. Rosario por México, rosario por Guerrero. Vamos a escribir en comentarios sus intenciones, sus peticiones, por favor. Muy importante, los que puedan escribir en comentarios, en las redes sociales. Pueden ahí escribir sus peticiones, sus intenciones, por quién más rezamos. Por la paz en México, por los niños en situación de calle, por los niños víctimas, víctimas de trata para explotación sexual, por los que sufren de adicciones, por nuestros hermanos, nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel. Hermanos y hermanas que se encuentran en la cárcel, Señor, ayúdanos a encontrar la libertad interior. Danos la fuerza de un búfalo, danos valentía. En ti ponemos toda nuestra esperanza. Vamos a rezar también por los enfermos, por los que no tienen para un tratamiento adecuado. Señor, ayúdanos a ser más generosos, más generosos, agradecidos y generosos. Ayúdanos a amar, amar más y a perdonar más. A eso venimos, amar y a perdonar, amar y a perdonar, a no quejarnos. Ayúdanos a convertirnos en los santos que tú quieres que seamos. Repito, por mérito propio, ni a la esquina llegamos. Necesitamos de Dios, necesitamos a Dios. Por medio de una vida sacramental se puede llegar a la santidad. Misa, yo recomiendo comunicar todos los días, rezar todos los días, leer la Biblia todos los días. No puedes amar lo que no conoces. Tenemos que, repito, sacramentos al centro. Comunión, confesión, rezar el rosario o tus oraciones favoritas. La mía, sin duda alguna, es el rosario. Meditación, hay que meditar en la palabra de Dios, contemplar las bondades de Dios. Repito, leer la Biblia todos los días. Ayuno, penitencia, servicio a los demás. Una vida que no es vivida para servir a los demás, es una vida desperdiciada. Me acaban de regalar esta playera. Que dice, México. México. Viva México. Mi amiga que me la mandó, tú sabes quién eres, te mando un fuerte abrazo. Te marco después del rosario. Me acaba de llegar el regalito. Y bueno, rezo por ti también y por tu familia. Gracias por este detalle. México, aquí en el corazón, siempre. Vamos a rezar también por los que viven en asilos, abandonados. Y están muriendo de tristeza porque ni sus propios familiares los van a visitar. Pónganse en sus zapatos. Ponte en sus zapatos. Hay que poner familia en práctica la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Haz por los demás lo que tú quieras que hagan por ti, que hagan por ti y por los tuyos. Entonces, congruentes. Congruencia, familia. Congruencia. ¿Por quién más pedimos? Vamos a pedir por los que perdieron su trabajo hoy para que Dios los ayude a encontrar nuevas oportunidades y puedan sacar su vida y su familia adelante. por nuestras familias, por el eterno descanso de todos nuestros familiares que ya se nos adelantaron. Por mi padre José, le mando un fuerte abrazo al cielo. José, Jesús, Verástegui, Treviño. Por las benditas almas del purgatorio para que se eleven al cielo y puedan ver el rostro de Dios. Quiero también pedir por mi madre Alicia, por Alejandra, Alicia y Daniela, mis tres hermanas, mis cuñados, Jaime y Juan Carlos, mis primos, sobrinos, ahijados, compadres, padrinos, primos, amigos, compañeros de trabajo. Por mis enemigos, también pido por ustedes todos los días, aunque no crean, sí lo hago todos los días. Por quién más pedimos, escriban, a ver, escriban en comentarios. Por todas las familias. Vamos a pedir por los que están aquí escribiendo en comentarios. Por Alicia. Por Ruth García. Por Pilar, por Ana Pineda. Por Rosa Torres. Raquel Rodríguez. Y por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento, el santo, el santo Rosario. Bueno, pues, nos ponemos en la presencia de Dios y vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh, Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a pedirle perdón a Dios. Esto es muy importante, familia. El perdón. Si queremos que Dios nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Si no podemos perdonar o no queremos o simplemente no nos interesa perdonar, no podemos rezar el Padre nuestro. Tendríamos que editar esa parte donde dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues si no puedes perdonar, ¿cómo quieres que Dios te perdone? Entonces, el perdón es muy importante. Tarde o temprano tú vas a lastimar a alguien y alguien te va a lastimar a ti. Si no entendemos lo que es el amor y el perdón que van de la mano, vamos a ser muy infelices. Vamos a ser muy infelices y no vamos a lograr tener paz. No podrás tenerlo todo. Si no tienes paz, no tienes nada. Repito, podrás tenerlo, o más bien, podrás creer que lo tienes todo. Si no tienes paz en tu vida, no tenemos absolutamente nada, un gran vacío tremendo que no lo va a llenar nadie más que el amor de Dios. Y Dios nos pide que tenemos que perdonar. Si queremos amar, si queremos libertad, tenemos que perdonar. No significa que vas a tolerarlo todo, no significa que no vayas a tomar tus precauciones. No, perdonar es simplemente olvidar de la memoria donde se acumula el rencor y el resentimiento porque alguien te hizo algo, alguien te lastimó, alguien te traicionó, alguien habló mal de ti, alguien destruyó tu reputación, alguien te metió la pata, lo que sea que esa persona te haya hecho, uno registra en un banco de memorias ese daño, esa traición que se convierte en resentimiento y en rencor y te mata el alma. Te mata el alma. Perdonar, delete. Perdonar, borra eso de ahí. No significa que olvides que esa persona es capaz de volverte, de volver a hacerte daño. Entonces tienes que ser prudente, ¿no? O sea, me engañan una vez, bueno, pues fue culpa tuya. Me engañas dos veces, pues ya fue culpa mía, ¿no? Te sigo perdonando y borro de la memoria, del rencor y del resentimiento, eso lo borro, pero también sé que no me voy a poner ahí de pechito otra vez. Pues tampoco, tontos no. Mansos sí, mensos no, ¿no? Astuto como la serpiente, manso como la paloma, no menso. Eso es otra cosa. Pero sí tenemos que perdonar. Y entonces vas a poder amar de una manera más libre, ¿no? Bueno, pues seguimos con el rosario y vamos a, hablando del perdón, vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Jesús le dijo a Santa Faustina que todos los pecados del mundo entero juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente. Arrepentidos todos decimos, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre, verdadero, creador, padre y redentor mío. Por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio doloroso, primer misterio doloroso, la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Por la gracia de la humildad, la gracia de la perseverancia, paciencia, prudencia, humildad, caridad, pureza, castidad. Señor, te amamos y en ti confiamos. Por todas las familias, por todos los niños, jóvenes, matrimonios, abuelitos del estado de Guerrero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Segundo misterio doloroso, la flagelación, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a rezar también por todo lo que llevamos aquí dentro del corazón, por todas nuestras intenciones personales. Por la conversión del mundo, por la conversión nuestra de todos los días. Quiero pedir también por Edmond, por Guillermo, por Alberto, por Ricardo, por Tomás, Laura, por Ferdinand, por Verónica, por Dani, por Mario, por Chicken, por Sahid, por Ángel, por Efren. Por Zaira, por Mari, por Juanita, por mi hermana Alicia, Alejandra, Daniela, por mis sobrinas. Luciana, Valentina, Daniela, Sofía, Diego, Alejandro, Isabela, Danielita, por Mariano, por Mariano, por nuestra familia. Segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio, mientras lo meditamos, vamos a rezar un Padre Nuestro en latín y diez Aves Marías en latín. Como siempre lo digo aquí en este espacio, recomiendo que se aprendan las oraciones en latín. El Padre Nuestro y el Ave María, que son las oraciones más importantes, son las que todo católico tendría que aprenderse. El Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Bueno, pues los que no se sepan la oración en latín, la pueden contestar en español. Pater Nuestro, cuí es in celis antificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum quotidianum da novis hodie, dimite novis de vita nostra. Sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et nenos inducas, intentationem, set libera nos amalo. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio doloroso, tercer misterio doloroso, la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio doloroso. Jesús carga con la cruz camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tú y mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio doloroso. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus, fructus, ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus, fructus, ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus, fructus, ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus, fructus, ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el Papa Francisco, Pater Noster, cuies in celis, santificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum quotidianum da novis fodie, dimite novis de vita nostra, sicutet nos dimitimus, evitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San José ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros. Santa Rita ruega por nosotros. San Felipe de Jesús ruega por nosotros. San Juan Diego ruega por nosotros. Todos los santos y santos y santos de Dios ruegan por nosotros. Virgen de Guadalupe ruega por nosotros. Madre nuestra, mamá, yo te pido de manera muy especial por todas las personas que sufrieron pérdidas en Guerrero. por el eterno descanso de los que perdieron la vida. Te pido por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento el Rosario, el Santo Rosario por México, por todo lo que escriben en comentarios. Te pido por cada una de esas intenciones, por cada una de esas peticiones. Madre nuestra, mamá, madre mía, cúbrenos con tu manto sagrado hoy y siempre. Te amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe ruega por nosotros. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios y demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias, amigos de TikTok. Gracias, amigos de Instagram. Gracias, amigos. Gracias, amigos de Facebook y de YouTube. Gracias a Dios y gracias a la Virgen de Guadalupe. Y gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad de oración que comenzó hace ya muchos años, donde miles y miles de personas de diferentes partes del mundo, abuelitos, padres de familia, padres de familia, jóvenes, niños, familias guadalupanas enteras rezando el santo rosario por el mundo aquí en este espacio. Somos una familia guadalupana y la familia que reza unida permanece unida. Ahora, sigamos rezando todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestras vidas. No soltemos esta arma poderosa. No sueltes el rosario jamás. Hasta el último día, sí, que te entierren con el rosario. Hasta la tumba con el rosario. Hasta el cielo. Hasta el cielo con el rosario. Entonces, sí se puede. Claro que sí se puede. De la mano de María siempre. De la mano de María, de la Virgen de Guadalupe, con los pies en la tierra, frente en alto, los pies al cielo. Somos peregrinos, estamos de paso. Nos estamos jugando la eternidad. Esto es muy importante, familia. Nos estamos jugando la eternidad. Naces y mueres. Lo que importa es lo que hiciste en medio. Y seremos juzgados. Y vamos a rendir cuentas, sí. Todos vamos a rendir cuentas. Entonces, nadie nos garantiza que vamos a vivir 80 años, 90 años. En un segundo, te vas. 100 años son un ayer en la eternidad de Dios. Pero no sabemos. Hay que estar alertas, vigilando, porque no se sabe ni cuándo, dónde, la hora. Hay que estar en estado de gracia. Hay que estar en estado de gracia. Señor mío, si estoy en estado de gracia, ahí manténme. Y si no, regrésame ahí. No hay nada más importante que estar en estado de gracia. Familia, los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho afecto. Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. ¡Ánimo! Y que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Buenas noches, familia. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. ¡Ea! Nos vamos primero con TikTok. ¡Se fue! A ver, más o menos. En TikTok, ¿cuánta gente entra? Porque como no se queda grabado. A ver. ¡Cuarenta mil personas nos vieron en TikTok! ¡Cuarenta mil doscientas personas! Muy bien. Muy bien. Facebook, entraron dos mil personas. En reproducciones eran más. Somos un ejército de Dios. Muy bien, familia. Sigamos. Sigamos. ¡Ea!